muchas bendiciones que la presencia del espíritu santo de dios sea llenándote cada vez más del carácter de jesucristo porque nosotros como hijos de dios debemos de tener ese carácter de cristo para ser esos hijos que el dios altísimo jehová de los ejércitos desea con cada uno de nosotros para que cumplamos su propósito para que hagamos su voluntad y sobre todo para que estemos ante él en santidad y en obediencia que es lo que él nos pide hoy yo quiero compartirte un versículo que está en la palabra de dios en la nueva traducción viviente en colosenses 2 10 y nos dice de modo que ustedes también están completos mediante la unión con cristo quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad mira lo que nos dice la palabra que cuando nosotros estamos en unión con cristo es decir que lo buscamos que él habita en nosotros porque la palabra de dios dice que él nos toca la puerta de nuestro corazón pero depende de cada uno de nosotros si lo dejamos entrar a nuestra vida si le damos nuestro corazón para que salen tronándose en cada uno de nosotros y habitando en cada uno de nosotros para que podamos vivir como él quiere que nosotros vivamos o sea que por medio por medio de esa unión que nosotros tenemos con jesucristo tenemos el poder y la autoridad para destruir y para deshacer las obras del enemigo pero hay que tener algo muy en claro y es muy importante no somos nosotros los que hacemos esa esa ese poder o los que manifestamos ese poder es el espíritu santo de dios que manifiesta ese poder por medio de nosotros porque nosotros como hijos de dios somos ese templo y morada del espíritu santo entonces cuando nosotros vivimos para agradar a dios es jesucristo quien mora en nosotros quien habita en nosotros y estamos juntamente unidos con él y podemos glorificar a nuestro padre por medio de nuestro señor jesucristo porque la palabra de dios nos dice que solamente por medio de él por él y para él fueron creadas las cosas por eso es que jesucristo es el nombre sobre todo nombre es sobre toda autoridad tiene todo el poder y él es tu hermano mayor el único y suficiente salvador pero depende de ti si lo dejas entrar a tu vida para que sea él gobernando cada vez más esa esa vida que tú llevas y que sea él cada vez más enseñándote cómo debes de acercarte a dios como desde apartarte del pecado y glorificar al altísimo jehová de los ejércitos y finalmente anhelar y buscar cada vez más esa salvación él tiene para con nosotros sus hijos por eso hoy en el nombre de jesús te bendigo y declaro que el poder y la gloria de dios está sobre tu vida en el nombre poderoso de jesús muchas bendiciones y y y y y y y y